En el marco de la Feria de Alimentos y Bebidas Fave 2009, realizada en el Hotel Ceraton de Asunción, el gobierno de la provincia de Formosa, la Agencia de Desarrollo Empresarial y el Centro de Cooperación Empresarial y Desarrollo Industrial del Paraguay, presentaron la tercera edición de la Feria Internacional de Frutos Argentinos Frutar 2009. La presentación pretende agradecer por parte de Argentina hacia nuestro país las referencias, las reuniones realizadas y promocionar una feria que se hace en el mes de octubre, que las empresas paraguayas pudieran exponer su potencial en frutas, hortalizas y pudieran acceder a reuniones de negocios en un marco ferial, como ser la única feria de frutas y hortalizas de la Argentina con un pabellón de más de 6 delegaciones extranjeras con más de 65.000 empresas visitantes que nos permiten a Paraguay mostrar una vitrina empresarial de lo que hacen empresas pioneras del sector fruto y hortícola mostrando lo que son frutas frescas, frutas envasadas, todas las opciones logísticas y las normas arancelarias para importar y exportar desde y hacia Paraguay.